Sí, hola, buenos días. Soy la doctora Nadia Álvarez de la Oficina de Iniciativas con México. Me da mucho gusto estar aquí con mis colegas Luis y Humberto, dando esta asesoría para que conozcan ustedes el proceso de admisión y la oferta académica de la Universidad de Arizona. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Nadia. Bueno, tal y como lo comentó mi compañera Nadia Álvarez, mi nombre es Humberto Fierro Laredo. Yo represento lo que viene siendo junto con mis compañeros Luis Castillo y Valera Quijada Montaño, que nos acompañan en este evento. Representamos el Departamento de Admisiones Internacionales aquí en la Universidad de Arizona. Antes que nada, quisiera extenderle una disculpa a todos los participantes de este evento, obviamente por la cancelación del evento presencial que debió haber sido en el Hotel Lucerna, ahí en Hermosillo hoy. Pero por obvias razones, porque ponemos la salud y el bienestar de nuestros alumnos y nuestros empleados antes que nada, se tuvo que cancelar el evento. Estamos viviendo en una realidad donde tenemos que adaptarnos de día a día con esta situación del COVID-19, pero afortunadamente contamos con muchas personas capacitadas aquí en la universidad que nos están comunicando la información en cuanto se hace disponible. Al igual se le comunica esta información a todos los estudiantes de nosotros y tanto como a las personas que han solicitado admisión. Entonces, para no demorar mucho, quisiera que mis compañeros Luis Castillo y Valeria se presentaran, no más para que llegaran a dar la cara y sepan identificarlos. Valeria, tu primero. Hola, buenos días. Mi nombre es Valeria Quijada y como mencionó mi compañero Humberto, también trabajo en la Oficina de Admisiones Internacionales y estoy aquí para apoyarlos en cualquier cosa. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Luis Castillo, trabajo con mis compañeros Humberto Fierro y Valeria Quijada en la Oficina de Admisiones Internacionales. Somos una oficina que es parte de la Oficina de Iniciativas Global de la Universidad de Arizona, en la cual hay otras oficinas, pero la principal, digamos, para propósitos de admisiones es la de International Admissions, la de Admisiones Internacionales. Perfecto. Y antes, para que no olvidar, también nos acompaña la licenciada Vianey de la Navarro, quien es la empleada de Education USA. Vianey, no sé si nos puedas escuchar, pero si pudieras, mamá, dar unas palabras. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu función? Ahí en el centro de Education USA, en Hermosillo. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Yo soy Vianey de la Red y soy asesora de Education USA para el estado de Sonora. Yo me ubico en el antiguo cuartel militar en la Colonia Centro, en la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Es sobre la calle Guerrero, entre Colosio y Sonora. Nosotros lo que hacemos es dar una asesoría gratuita en cuanto al proceso para admisión en una universidad de Estados Unidos. Es decir, te podemos prestar desde libros para que te prepares en tus exámenes estandarizados, disculpen, como es el TOEFL o GRE, los que tengas que presentar. Tenemos libros para prestarlos. Y podemos dar un poco de asesoría en cuanto a ensayos o cartas que tengas que realizar. Perfecto, Vianey. Gracias por esa introducción. Y para no demorar la presentación, como les digo, esta sesión más que nada servirá para contestar cualquier duda, cualquier inquietud que tengan los, bueno, ya digamos, las personas que fueron admitidas o a lo mejor las personas que estén buscando solicitar admisión a la universidad. También, primeramente, les vamos a dar una presentación en PowerPoint. Una disculpa a las personas que ya han visto esta presentación, pero no más para las personas que no conocen la institución o a lo mejor todavía como que están intentando buscar información. No más servirá como para resumir los puntos fuertes de la universidad. Entonces, para no demorarnos más, les comparto esta presentación. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí. Excelente, perfecto. Bueno, nuevamente, nosotros somos la Universidad de Arizona. Nosotros somos la primera universidad en todo el estado de Arizona. Para aquellos que casi no conocen, no se nos debe confundir con lo que viene siendo Arizona State University. Es decir, la Universidad Estatal de Arizona, ubicada en Phoenix. Y también Northern Arizona University, la universidad, válgame la expresión, norteña de Arizona, que está en la ciudad de Flagstaff. Nosotros, nuevamente, estamos en la ciudad de Tucson. Para aquellos que conocen la ciudad, creo que es la mayoría de Hermosillo, nosotros estamos ubicados 40 minutos de la frontera con el estado de Sonora. Unas dos horas de la ciudad de Phoenix, digamos, unas seis horas de Los Ángeles y unas cinco horas de Las Vegas. Es una ciudad bastante céntrica. En cuanto a la población, contamos con 550 mil habitantes en esta ciudad. No es una ciudad pequeña, pero tampoco es una ciudad grande que digamos. Es un entremedio muy cómodo, por así llamarle. Entre nuestros rankings, contamos con el top 10 de entre las ciudades donde vivir en cuanto a la calidad de vida. Es una ciudad que tiene mucho que ofrecer en cuanto a nivel gastronómico. Hay todo tipo de restaurantes, lugares a donde asistir. Y también, económicamente, es muy accesible vivir aquí. En cuanto a, digamos, la alquilación de departamentos, compra de casa, etcétera. El clima, la temperatura oscila entre los 18 y 24 grados centígrados, por lo que significa que sí hace bastante calor. Es muy parecido nuevamente a Hermosillo, pero lo cual significa que sí es muy, hasta cierto nivel, muy agradable vivir aquí. Que en cualquier determinado momento se puede salir al aire libre y disfrutar de lo que hay. Para aquellos que lo mejor conocen, esto es lo que le llamamos el downtown de la ciudad. Digamos, el área céntrica. Esto es uno de los restaurantes que están ahí. Y que se frecuenta mucho por estudiantes, ¿no? Sí fomentamos mucho que no solamente se la pasen dentro del salón, que también salgan a convivir con gente. Que hagan esas conexiones que eventualmente les van a ayudar en su desempeño, tanto académico como profesional. Aquí unos cuantos datos de información sobre la universidad. Contamos con más de 100 licenciaturas aquí. En cuanto a posgrados, más de 200. A nivel internacional, representamos más de 120 países. La proporción de alumnos y alumnos con profesores, perdón, es por cada 22 alumnos hay un profesor. Y también más de 600 clubes y organizaciones. Entre ellos están, digamos, clubes de salsa, de otros tipos de baile, de idiomas, portugués, etcétera. Nuestra generación, cada generación, la generación, perdón, del 2017 al 2018, consistía de 45 mil estudiantes. De estos eran 35 mil de licenciatura. Y una clase de estudiantes de primer ingreso, o sea, freshmen de 7 mil. Aquí unos cuantos rankings de la universidad. Contamos con programas muy fuertes en lo que viene siendo MIS, que creo que el equivalente es como tipo, digamos, informática, gestión de informática. Contamos con el primer programa de licenciatura en Derecho, que es un programa que los prepara a los estudiantes para eventualmente cursar en la carrera de Derecho Profesional. Y además contamos con muy fuertes programas en lo que viene siendo Arquitectura y también las áreas de Ingeniería. El costo, obviamente, que es una pregunta que seguramente muchos de ustedes tienen, es la colegiatura, que es el costo más grande, más fuerte, viene siendo 37 mil 116 dólares por año académico. Esto se divide en dos semestres. Además, de esto le agregamos lo que cuesta el seguro médico, que sí es requerido para todo estudiante. Viene saliendo como en 2 mil 597 dólares. El costo de vivienda, esta es una aproximación sobre lo que cuesta vivir en los dormitorios de aquí en la universidad. Como explicaré en breve, no es requerido vivir en los dormitorios de aquí en la universidad, pero sí hay que tomar en cuenta más o menos el costo, lo que cuesta por si se les ofrece la opción. Para contrarrestar los costos altos, digamos, ofrecemos una beca a estudiantes internacionales, la cual premia entre 2 mil a 35 mil dólares por año académico, es decir, por dos semestres. Y ahorita platicaré un poco más acerca de esto. Regresando al tema de los dormitorios aquí en la universidad, nuevamente recalco que no es necesario, no requerimos vivir, no requerimos que los estudiantes vivan dentro de las instalaciones de la universidad, pero sí se les ofrece como opción. Contamos con lo que le llaman residence hall, o sea, digamos, las áreas de los apartamentos aquí en la universidad, más de 23 de estas. Y la renta viene saliendo entre 6 mil 300 a 8 mil 300, dependiendo de dónde decidan vivir. Y nuevamente, como les comento, no se requiere vivir dentro del campus. De hecho, hay varias opciones que quedan muy cerca del campus en cuanto a apartamentos, que seguido pueden salir más accesibles y se les ofrece más espacio. Pero al igual, si buscan, si quieren esa experiencia de vivir dentro del campus, de estar, digamos, como a dos pasos de sus clases, se les ofrece como una opción. Y aquí un poco de información, no más, para las áreas de investigación de las ciencias fuertes, sí contamos con 600 millones en cuanto a los fondos que son disponibles para estas áreas de investigación. Y las personas que imparten clases no solamente son profesoras, son personas que sí son reconocidas, son renombradas en sus áreas de estudios. No es como cualquier otro maestro que nomás va a impartir clases. Son personas que cuentan con mucha experiencia y han sido renombradas en sus áreas de estudios. Otro servicio de la universidad es lo que se le llama el Campus Health, es el Departamento de Salud, el cual se le ofrece a los estudiantes por si llegan a requerir cualquier tipo de servicio, digamos, por decirle un físico anual, en cualquier determinado momento, a lo mejor hasta servicios, digamos, asesoría psicológica o cualquier otra cosa que no sea de urgencia. Ya en caso de urgencia, que esperemos si no se llegue a dar, se les va a remitir a, pues, obviamente, un hospital. El gimnasio es una instalación bastante completa. Cuenta con todo tipo de máquinas, todo tipo de barras, inclusive una alberca bastante grande. Este es incluido en la colegiatura para los estudiantes y, nuevamente, como les comento, cuenta con todo tipo de servicio, ¿no? Desde máquinas, clases de spinning, yoga, halterofilia, natación, etcétera, ¿no? Entonces, sí, obviamente, les hacemos saber a los estudiantes que lo tienen como opción y sí, pues, inculcamos mucho a que acudan a este centro, nomás para no desestresar, como quien dice. Ahora, para aquellos que no conocen, el proceso de admisiones es relativamente simple, aunque sí coincidimos que a lo mejor es un poco difícil de encontrar este proceso, pero en sí son tres pasos muy básicos. Número uno, viene siendo el llenar el formulario en línea, que es el formulario de solicitud, ¿no? Aquí nomás se le va a pedir al estudiante su información biográfica, la declaración de estudios, digamos, el trasfondo académico que hay estudiantes, etcétera. Es información muy básica y nomás se hace completamente en línea. Número dos, junto con esta solicitud, con este formulario, se le pide a los alumnos que nos proporcionen los últimos tres años de estudio en formato de una boleta, o a lo mejor en este caso, pues el CARDEX. Y número tres, también contamos con un requerimiento de inglés. Damos varias opciones para poder avalar este nivel de inglés. Entre ellas están el TOEFL, la IBT, el examen IELTS, el examen SAT, ACT, uno que se llama el CEP, que lo maneja la universidad. Y por último, recientemente acabamos de adaptar el examen Duolingo, que igualmente, pues debido, para nomás para facilitar en esta situación que vivimos, es completamente en línea. Y para esto recomendamos típicamente que todo esto se presente antes del 15 de mayo. No es una fecha muy estricta que digamos, pero sí lo hacemos para darle tiempo a los alumnos de tramitar la visa y tramitar todo lo que conlleva la llegada aquí a Estados Unidos. Ahora, para aquellas personas que ya fueron admitidas, seguramente en determinado momento se les envió un correo que el sujeto debería de leer Next Steps, pero básicamente lo que es este correo es que los lleva a un portal que se le llama el Next Step Center. Y aquí es donde van a tramitar todo lo que necesitan hacer antes de llegar aquí a la universidad. Entre ellos, lo que viene siendo solicitar el formulario I-20, que lo van a requerir para tramitar su visa, pagar el costo de inscripción, que viene siendo de 425 dólares, registrarse para la orientación, buscar cualquier tipo de instalaciones aquí dentro del campus, si es que lo gusta, tomar exámenes para ver dónde quedan en las áreas de matemáticas o inglés, y también conseguir el seguro médico. Para los estudiantes de posgrado, también, obviamente, si manejamos la información, en cuanto al proceso de admisiones, no es tan estandarizado como el proceso de licenciaturas, pero al igual sí podemos remitir el contacto a la persona indicada dentro de la carrera. Si contamos con alguien que guste más información, con gusto lo podemos atender, si nos envían un correo, para ver cuáles son los requerimientos específicos dentro de esa carrera. Y aquí están nuestras páginas de, digamos, de redes sociales, si se quieren conectar con nosotros. Estamos en, obviamente, por internet, contamos con una página de Facebook, una página de Twitter, Instagram. Nuestro correo es el international, arroba, email, punto, Arizona, punto, edu. Nuestro WhatsApp general es el 520, 621, 75, 24. WeChat, esto es más para el mercado, creo que chino, entonces creo que no aplicaría tanto, al menos de que alguno de ustedes maneje esta red. Pero también les dejo, permítanme compartirles aquí otro documento. Les dejo nuestro contacto, el contacto mío directo, el contacto de mi compañera Valeria y el contacto de mi compañero Luis. Para, esta es la manera más fácil de comunicarse con nosotros, para cualquier duda que tengan. Nosotros estamos aquí primeramente para ustedes, para servirles en cualquier duda. Sí, estamos conscientes de que el proceso de solicitar admisión a una universidad en Estados Unidos puede ser algo abrumador, a lo mejor no saben para dónde ir, con quién acudir, por eso no tienen que preocuparse. Para eso estamos nosotros, estamos para servirles, para llevarlos de la mano en este proceso de admisiones y proporcionarles cualquier información que gusten a ustedes. Entonces, creo que es todo para la presentación de hoy. Podemos abrir, digamos, la presentación para preguntas, al menos de que mis compañeros tengan algo más que agregar. Algo que quiero comentar yo, de nuevo, mi nombre es Luis Castillo, es que nos apena mucho que tuvimos que hacer el evento de manera virtual, puesto que originalmente estaba programado para hacerse en persona en la ciudad de Hermosillo. Estábamos listos, estábamos muy contentos, pero obviamente por la cuestión de la contingencia y la cuestión de la situación que hay, de todos tenemos que cuidarnos y quedarnos en casa. Hashtag quédate en casa. Pues tuvimos que programar esto de emergencia para hacerlo de manera virtual y estamos muy contentos que sí tenemos bastantes personas que nos pudieron acompañar. Entendemos que la hora no es la hora adecuada, ideal, digamos, para muchos. Más sin embargo, quienes no nos pudieron acompañar, esta presentación la estamos grabando, la voy a editar y la vamos a subir en el YouTube para poderla compartir con los demás, para quienes no pudieron acompañarnos. También, B&A de la red, te vamos a mandar el link para, si gusta, ayudarnos a compartirlo en lo que es en EducationUSA, puesto que es una presentación que tiene información importante. Obviamente, lo que nosotros queríamos era hacerlo en persona, pero pues respetamos la situación y hay que cuidarnos. Y, en efecto, cualquier pregunta, por favor, me parece que en su teclado debe de haber una manera ahí de quitar el mute. Ustedes mismos pueden quitar el mute de su teléfono o de su computadora si gustan hacernos una pregunta. Luis, de hecho, creo que tenemos unas cuantas preguntas ahí en el chat. No sé si conviene más atender esas preguntas primero y, a lo mejor, y después podemos abrirla como, sí, abrirla nomás a las personas que las hagan, en vez de en el chat, que las hagan ya hablando, ¿no? Ya, de hecho, yo, ya lo que estuve yo comentando en el chat, simplemente, bueno, ya tenemos la primera pregunta. Valeria, no sé si nos gusta ayudar en responder esa. Nos preguntan, ¿cómo es la aplicación para las becas? Y, para anexar eso, las becas que nosotros manejamos es para licenciaturas. No tenemos, digamos, becas estandarizadas para posgrados. Valeria, ¿te gustaría responder esa, por favor? Sí, claro que sí. Entonces, la beca que manejamos para la licenciatura se conoce como el Global Wildcats Award y, al momento de los estudiantes completar su aplicación, son automáticamente considerados para esta beca si es que cumplen con el promedio y las calificaciones de ya sea el SAT o ACT adecuados. Entonces, en la página que mencionó Humberto durante la presentación, en la página de admisiones, hay una parte donde se puede entrar a las becas y dice cuál es la combinación de promedio con el examen para poder obtener ya sea de $2,000 dólares hasta $35,000 dólares. Obviamente, la beca de $35,000 dólares incluye un promedio más alto. Entonces, ahorita creo que nos van a poner la página. No sé si los puedan ver. Sí, 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 me nomás. Aquí le estoy... Yo la voy a poner aquí rápido. Voy a poner lo que es el cuadrito, Valeria. Si gustas, seguir platicando. Aquí está. ¿Ya pueden ver el cuadrito en la pantalla? Sí. Muy bien. Ok. Entonces, como les mencionaba, ahí está la lista del promedio necesario y lo que se tienen que sacar en el examen para poder obtener la combinación de beca. Entonces, la más alta siendo la de $35,000 dólares. Como mencionó Humberto, para admisión no es un requisito tomar ninguno de estos dos exámenes, pero si quieren poder competir para las becas más altas, sí requerimos uno de estos exámenes, pero no es requisito para la admisión. Entonces, si alguien no está interesado en la beca, no tiene que tomar el examen para ser considerado para admisión a la Universidad de Arizona. Perfecto. Gracias, Valeria. Nomás para agregar un poco a esto, Luis, si puedes dejar la página esta. Esta matriz, por así llamarle, muestra la combinación de lo que viene siendo... Lo que ven aquí a mano... ¿Qué es? Sí, es izquierda. A mano izquierda. Esto es el promedio del alumno, ¿no? El promedio, sí vale la pena recalcar que no... Por decirles que ustedes a lo mejor cuentan con un promedio de un 8, ahorita mismo en sus colegios. La universidad lo que hace es que ellos agarran los últimos tres años de estudio y en base a las calificaciones que obtuvieron en esos semestres, se calcula un promedio general para la universidad. Normalmente, el promedio que actualmente llevan, o sea, por decirles, regresando al ejemplo del 8, es buen indicativo de lo que van a obtener aquí. Lo que pasa es que realizan la conversión de un 8 al sistema americano, que el sistema americano llega desde el... Obviamente del 0 hasta el 4. Entonces, creo que un 8, creo que el equivalente es como un 3, por así decirle, ¿no? Entonces, por decirle, digamos que la persona en cuestión llegara a tener un 3 de promedio, que está aquí, nuevamente en la columna, a mano izquierda, y decide no presentar ninguno de los dos exámenes, ni lo que viene siendo el SAT, ni el ACT. Entonces, lo que le correspondería a esa persona vendría siendo lo que viene siendo la columna hasta acá a mano derecha, donde dice, regardless of test score. Como pueden observar, a esta persona, pues lamentablemente no le toca nada de la beca. Tendría que obtener mínimo un 3.25 de promedio para poder calificar esos 4 mil dólares por año académico. Sin embargo, si esa misma persona decidiera en determinado momento presentar lo que viene siendo o el SAT o el ACT, entonces, se calificaría para cualquiera de esas columnas que están aquí, por decirle, si llegara a obtener un puntaje en el SAT de 1,100, entonces calificaría para una beca de 7 mil dólares por año académico. Como le decimos, no es necesario presentar el examen SAT, ni el SAT para cuestiones de admisión, pero sí para calificar para ciertas cantidades de la beca. Como último dato, sí, debido a la crisis de salud en la que estamos viviendo, se cancelaron varias fechas para el SAT, sobre todo se canceló la del 2 de mayo, pero en respuesta a esto, la universidad sí va a aceptar el examen del 6 de junio, si mal no recuerdo, ¿no? Ahí métanse nomás con ellos, busquen nomás College Sport SAT para ver las fechas y los centros donde pueden presentar este examen. Creo que ahí en Hermosillo, al menos de que Vianney me pueda corregir, lo presentan en el IMARC, si mal no recuerdo, ¿no? Pero al igual tendríamos que ver en el sitio de ellos. Sí, así es, solo en IMARC se presenta. Ah, ok, perfecto. Humberto, si me permites. Sí, de verdad. Como sonorenses, pueden aplicar el programa de beneficio de pago en el que pueden pagar como residentes. Se pueden acercar con nosotros en la misma dirección que ya les di. Dentro de la Secretaría de Educación tenemos ese programa que se maneja y el encargado del programa está en la misma oficina que yo. Entonces pueden hacer el mismo viaje para visitarnos a los dos y conocer un poco de los dos programas. Perfecto, gracias. ¿Sigue siendo David, ¿no? El encargado del programa. Así es, David Ávila. David Ávila, ah, ok, perfecto. Pero al igual pueden acudir con Vianney. Claro. Ya que tienen aquí esa información. Vianney, si me permites tu... ¿Cuál es tu correo? Nomás para anotarlo aquí y después compartirlo. Claro, si quieres te lo escribo para que tú sigas, no hay problema. Ah, ok, por favor. Ahí en el chat, por favor. Excelente. Gracias, muy amable. De nada. Bueno, algo que me gustaría a mí compartirles a todos es que obviamente, obviamente a veces puede ser difícil, digamos, capturar toda la información. Puede ser un poco pesado o abrumador entender tanta información. Pero obviamente el objetivo no es ese de nosotros. Simplemente que ustedes sepan que los invitamos, que son bienvenidos, que tengan contactos, que sepan que hay gente que los va a ayudar en caso de que ustedes tengan preguntas, de que tengan dudas, de que no sepan cómo navegar las páginas. La página más importante para el nivel de licenciatura es la siguiente. La página de admissions.arizona.edu es la página más importante que ustedes deben, digamos, de apuntar o recordar, puesto que en esa página es donde tenemos de información de admisiones para el nivel de licenciatura. Todo lo que estamos platicando de las becas, por ejemplo, se maneja en esta sección aquí de costos, en la cuestión de internacional o en la sección internacional. Si ustedes quieren explorar qué carreras tenemos a nivel de licenciaturas en la universidad, aquí mismo le pueden dar un clic en majors y degrees. Muchas veces es la primera pregunta que las personas nos hacen si nosotros tenemos una carrera en esto o en otro. En esa es la sección donde se puede explorar lo que son las carreras que nosotros tenemos. Por ejemplo, si alguien quiere explorar las carreras que tenemos en, digamos, en arquitectura, pues aquí mismo tenemos el buscador. Por ejemplo, le ponemos ahí y aquí pueden ver las carreras, digamos, que tenemos en la cuestión de arquitectura. La idea principal es de que tenemos una página muy completa con toda la información. ¿Sí me pueden oír? Sí. Y esta es la página principal para nivel de licenciatura es admissions.arizona.edu. Para cualquier persona que esté interesado en programas de posgrados, lo que son maestrías y doctorados, para ese nivel lo que se hace es se va a la siguiente página, se va a grad.arizona.edu y en esta sección es donde tenemos toda la información de los posgrados y de igual manera el primer paso siempre es buscar el programa que les interesa, darle una revisión a los programas que tenemos a nivel de posgrado. Para nivel de posgrado tenemos más de 200 programas como lo comentó Humberto. Para nivel de licenciatura tenemos más de 100. Para nivel de posgrados nos vamos a la página de graf.arizona.edu, buscamos y aquí es donde pueden ustedes evaluar un poco. por ejemplo la carrera de digamos contadoría que es una maestría le damos un clic y aquí abre lo que es la información completa del programa y al final de la página le dan un clic ahí y eso abre lo que es el link específico del programa y aquí pueden evaluar toda la información de este programa en específico. Fechas límites de inscripción, contactos, quiénes son los contactos, qué se ocupa para la admisión, los puntajes de GPA, los exámenes del TOEFL, todo, todo, todos los datos están aquí. Es muy importante para nivel de posgrados depender de la información de aquí. Tanto Valeria como Humberto y un servidor, nosotros, nuestro rol a nivel de posgrados es guiarlos a esta información pero eventualmente ustedes son dirigidos a entablar contacto directo con los programas puesto que para nivel de posgrados se maneja, pues no está tan estandarizado como a nivel de licenciatura. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, Luis, nomás regresando al tema de posgrados, aquí estoy viendo en el chat que hay una que otra persona que sí le interesa el tema, entonces creo que sería prudente nomás darle la palabra a Nadia para que si puede hablar un poco, hacer, ya saben que el proceso no es tan estandarizado nuevamente, pero a lo mejor en cuanto a las áreas de fondos o apoyos económicos para realizar posgrados aquí en la Universidad de Arizona. Nadia, ¿sigues con nosotros? Sí, aquí estoy con ustedes, ¿me escuchan? Perfecto, sí, totalmente. Sí, en el área de posgrados mi recomendación sería para los que quieren estudiar un doctorado, tenemos un convenio entre Conacyt y la Universidad de Arizona, es una beca que cubre la colegiatura, manutención y seguro de gastos médicos por cuatro años, pueden acudir a la oficina de Coacyt con el doctor Rafael Sabori, Rafael es egresado de la Universidad de Arizona y puede darles apoyo y guía para lo que tiene que ver con la solicitud de una beca de Coacyt como se conoce el Conacyt en Sonora para cursar los estudios de posgrado aquí en la Universidad de Arizona. Para el caso de maestría, mi recomendación, aunque obviamente el programa de Beneficio Comisión Sonora Arizona, generalmente está más enfocado para nivel licenciatura, sí hemos tenido estudiantes de Sonora que obtienen el beneficio de este programa y lo combinan con la beca de Coacyt o de Conacyt. Esto lo recomiendo porque a nivel maestría, el Conacyt o el Coacyt en Sonora no apoyan los estudiantes de maestría para irse al extranjero. Es una agenda nacional que tenemos en México y dan prioridad a que los estudiantes de maestría se queden en universidades mexicanas. Pero la ventaja de los estudiantes de Sonora es que se tiene el beneficio y pueden combinar ese apoyo económico a través de ese programa de gobierno con lo que son las becas de Coacyt o de Conacyt. Si tuvieran alguna otra duda en específico, con mucho gusto se las puedo contestar. Por el momento creo que la información que les dio Luis es muy prudente, es general, pero es básica para que ustedes empiecen a conocer la oferta académica de nuestra universidad y lo mismo para lo que es el programa de becas a nivel de posgrado. Muchas gracias. Gracias a ti, Nadia. La información, muchas gracias, Nadia. Como les comentaba, lo importante es recordar más o menos dónde encontrar la información, pero además apuntar los contactos de nosotros para que ustedes sepan quién les puede ayudar. Para el nivel de licenciatura, la página principal es admissions.arizona.edu. Aquí mismo podemos darle un seguimiento en cómo aplicar internacional y si ustedes le dan ahí, por lo general el estudiante más común que aplica a la universidad, digamos, son estudiantes de primer año o le decimos freshman o first year students y le damos un clic aquí y aquí podemos observar los requisitos de inscripción que ya los platicó Humberto con detenimiento que se ocupa, pero la idea principal es que aquí está la información, los requisitos por país y lo que comentaba Humberto es que para licenciatura se ocupan tres años de calificaciones en el CARDEX, en inglés le decimos transcript y en el promedio general le decimos GPA, grade point average, lo que nosotros más o menos pedimos en nivel básico es de un 3.0 que equivale del 82, el 85 más o menos para arriba, es lo que nosotros más o menos buscamos para la admisión para el nivel de licenciatura. Si ustedes se van a esta página y le dan un clic aquí donde dice México, ustedes aquí van a poder corroborar lo que estamos platicando y lo que pedimos. Algo que es importante conocer o digamos clarificar es de que en Estados Unidos la preparatoria dura cuatro años, es freshman, sophomore, junior y senior, son cuatro años y en México obviamente son tres años, son tres años de prepa y son tres años de secundaria. Entonces, la situación más común que nosotros impulsamos es de que si tú acabas de entrar o estás tú ya cursando tu último año de preparatoria, entonces ocupamos tu primero y segundo año de prepa más tu último año de secundaria. Es lo que nosotros ocupamos para tú aplicar y solicitar una admisión porque en ese momento tú ya tienes tres años de calificaciones. Si tú ya terminaste la preparatoria en México, entonces ocupamos los tres años de la preparatoria. Si se entiende esta parte, siempre ocupamos tres años de calificaciones y la situación más común son aquellos estudiantes que en su último año de preparatoria están aplicando a la universidad y lo hacemos de esa manera porque ocupas tiempo para la admisión y para hacer el trámite de, pues digamos, de la visa, ¿no? Obviamente ahorita la situación está un poco incómoda con cancelaciones, con visas, con cosas, quizás bien ahí nos pueda comentar la actualidad en lo que es ahí la embajada o el consulado en Hermosillo. Vianey, no sé si tengas algún comentario que es lo último. Hola, sí, de hecho está todo detenido. No están, ¿cómo se dice? Como recibiendo a personas para dar alguna visa en este momento. Y a pesar de que la situación obviamente es incómoda y no es favorable, más sin embargo nosotros estamos preparados para seguirlos apoyando, todos estamos con una actitud positiva y entusiasta sabiendo de que esto eventualmente tiene que terminar. También eventualmente pues lo que es el peso y el dólar tiene que digamos volver un poco a la normalidad, pero lo que nosotros tenemos preparados es para aquellos estudiantes que ocupan demostrar su nivel de inglés, platiquemos un poco de lo que es el nivel de inglés que a muchos estudiantes les inquieta. Para los estudiantes mexicanos nos vamos aquí a la sección de admissions.arizona.edu nos vamos a cómo aplicar internacional y en esta sección de un lado nos vamos a aplicar le vamos a dar un clic en freshman y aquí podemos darle un clic donde dice English proficiency y en esta sección viene una tablita donde ustedes pueden observar los puntajes que nosotros ocupamos o les pedimos a los estudiantes. Nosotros dividimos la información en dos ramas, los programas competitivos y los programas no competitivos. En la universidad y zona los programas competitivos son los de ingenierías, los de enfermería, los de leyes y los de negocios. Esas cuatro ramas piden puntajes de inglés más altos que cualquier otro programa. Obviamente el examen más común que la gente conoce es el examen de TOEFL que quiere decir Test of English as a Foreign Language. También existe el IELTS que es como la versión británica pero ahora con esta situación que está surgiendo del coronavirus y todo esto con la situación con la situación del coronavirus y todo esto que está pasando entonces nosotros ahora también vamos a aceptar el examen Duolingo English Test. Es un examen del Duolingo no sé si no voy a hablar de esa aplicación que es para aprender idiomas. Esa compañía también ahora hace algunos años ha lanzado un examen de inglés que se puede hacer por internet y también vamos a aceptar un examen parecido bueno mejor dicho que es por internet que es impartido por el centro de inglés como segundo idioma en la universidad Arizona hay un centro de inglés como segundo idioma que es el CESO el Center for English as a Second Language. Este es un centro donde las personas pueden ir a aprender o mejorar su inglés. ellos tienen un examen de inglés que se puede tomar que nosotros también aceptamos para lo que es el nivel de proficiencia de inglés para las licenciaturas. ¿Ok? Ese examen del CESO también es aceptado para los posgrados en la universidad de Arizona. Entonces es importante darles esa información que nosotros como medida con esta contingencia estamos haciendo todo lo posible por dar mucha flexibilidad en opciones en fechas de inscripción en deadlines y cosas y estamos a la expectativa de que todo pronto vuelva a la normalidad pero todavía uno puede inscribirse todavía uno puede aplicar hay exámenes por internet de inglés lo que no tenemos mucho control si son los exámenes del SAT o del ACT puesto que eso si no sabemos cuándo van a ser impartidos o dónde más sin embargo si vamos a extender las fechas límites para la entrega de esos puntajes y si acaso surge alguna situación en la que los estudiantes no puedan llegar en persona a empezar sus clases en agosto vamos a darle la posibilidad a los estudiantes de que comiencen su año escolar con cursos por internet que de hecho es la medida actual en la Universidad de Arizona todos los estudiantes desafortunadamente pues tuvo que haber una transición a la impartición de las clases por internet todas las clases en la Universidad de Arizona hasta el término del ciclo escolar del semestre van a ser completadas por internet todas las clases ahorita son por internet y esperemos que eso pues no continúe en lo que es el verano y en el fall que decimos que es el semestre de otoño pero en el caso de que la situación no cambie en cuanto a las restricciones de clases y todo eso vamos a darle la posibilidad a los estudiantes que puedan iniciar su ciclo escolar con cursos por internet y además como les comenté la extensión de las fechas límites para la entrega del SAT o el SAT y para tenemos estas opciones nuevas para lo que es la entrega de los exámenes de inglés háganos más preguntas por favor ya sea por chat o si gustan quitar el mood de su micrófono y hacer una pregunta verbalmente si perfecto igual también para las personas que a lo mejor no sé cuántas personas de aquí de los participantes ya hayan sido admitidas a la universidad al igual si tienen cualquier duda en cuanto a lo que sigue o a lo mejor ciertas inquietudes que tengan con mucho gusto y confianza nos pueden hacer la pregunta ahorita mismo que les ha que les ha parecido a todos la presentación les ha gustado si les ha gustado si me permites un momento les voy a dejar también el correo electrónico del consulado de aquí de Hermosillo por si tienen alguna duda en cuanto a visas entonces nos voy a dar un correo oficial bien alguna pregunta ok alguien alguien preguntaba cómo es la aplicación cómo es la aplicación para becas para lo que son licenciaturas una aplicación de admisión es sirve como una aplicación para la beca no hay una aplicación extra para aplicar para las becas de licenciatura y el mensaje principal que nosotros tenemos a nivel de licenciatura es de que en efecto la universidad de Arizona puede ser considerada como digamos caro lo que es la colegiatura sin embargo es la universidad que tiene la mejor beca en toda Arizona damos becas de dos mil dólares hasta treinta y cinco mil dólares anuales renovables hasta cuatro años obviamente está el beneficio de la de la beca esta de la comisión sonora Arizona sin embargo este pues si hay un límite para el número de becarios que pueden obtener esa beca y ese digamos puede ser una limitante puesto que son veinte plazas me parece el máximo este pero con la beca que nosotros ofrecemos internamente este pues para aquellos que obtienen el máximo es más o menos muy parecido digamos la cantidad pues matemáticamente en la cuestión de lo que es el beneficio ¿no? porque si la si la colegiatura pues nosotros estimamos es de como treinta y cinco mil dólares pues básicamente si alguien obtiene la beca máxima este bueno creo que es treinta y siete mil me parece no tengo memorizada la cantidad pero lo que voy es nosotros tenemos becas fabulosas para nivel de licenciatura obviamente el reto de este año es con todo esto que está pasando de la cancelación del SAT y ACTs pero los impulsamos a que sigan buscando la información estando en contacto con B&A y de la red ahí en el cuartel militar que en las oficinas de Education USA B&A y Education USA ofrecen servicios gratuitos para cualquier estudiante que le interese estudiar en Estados Unidos obviamente nuestro interés es de que pues promocionen la Universidad Arizona sin embargo entendemos que hay más de cuatro mil centros digamos de educativos o de colegios y universidades en Estados Unidos hay muchísima opción académica no somos la única opción nosotros pues hablamos de la Universidad Arizona porque ahí trabajamos y también ahí estudiamos tanto Humberto Valeria como un servidor este podemos platicar también de eso este de nuestra experiencia pero nosotros los invitamos porque es una universidad fabulosa muy amigable la ciudad es muy tranquila es muy se vive muy a gusto están cerca de casa para aquellos que están en Sonora o en Sinaloa este y tenemos becas como lo comento de hasta 35 mil dólares vamos a extender las fechas límites de admisión y para la entrega de los exámenes para que puedan competir aún por esas becas y esperamos que pronto se resuelvan todas estas situaciones para que puedan este seguir peleando por estas oportunidades más preguntas por favor no veo preguntas en el chat alguien que quiera verbalmente hacer alguna pregunta hola hola sí buenos días aparte acerca de los transcripts ¿tienen que ir a una traducción o es tal cual te lo entrega a la escuela? Valeria Valeria te gustaría responder esa por favor sí claro entonces para lo que es el transcripts o el cardex si necesitaríamos la versión original que está en español pero también necesitaríamos una traducción de esos de este cardex para que el equipo que evalúa las calificaciones puedan saber cuáles son las clases que se toman algo que es importante también comentar es de que en los últimos años para nivel de licenciatura nosotros nos hemos transformado en ser muy flexibles en cuanto a cómo podemos aceptar los documentos internacionales no hay necesidad al inicio para la evaluación de admisión de mandarlos de manera por paquetería o por por correo se puede simplemente subir los documentos los pdf legibles en lo que es la aplicación o después de mandar la aplicación se pueden mandar por correo electrónico a cualquiera de nosotros o se pueden mandar por correo electrónico este a los a los correos electrónicos genéricos que usamos también usamos whatsapp para ayudarles Humberto maneja un whatsapp este especialmente para los estudiantes de México pero la el mensaje principal es de que es muy fácil este estar en contacto con nosotros que reciban asistencia que reciban ayuda y la el envío de documentos ahora es muy flexible cuando son internacionales se pueden subir en la aplicación o se pueden mandar por correo electrónico pero como comenta Valeria si ocupamos este que estén que sean acompañados por una traducción en inglés lo que iba a agregar y contestando la pregunta de Vianey aquí en el chat si los estudiantes quieren pueden ir con un traductor oficial a obtener la traducción pero sabemos que también esos servicios pueden ser costosos entonces también hay la opción de que los estudiantes mismos hagan la traducción lo único que pedimos es que traduzcan los nombres de las clases en la orden que aparecen en su cardex y para que sea fácil saber cuál es el equivalente de qué para las personas evaluando las calificaciones totalmente gracias Valeria me leíste la mente pero si como lo comentó Valeria es que si requerimos por escrito requerimos una traducción oficial por así llamarle de los documentos ahora para español debido al hecho de que contamos con personas obviamente pues un servidor y todos nosotros que si hablamos el idioma tan solo puede ser nomás digamos el mismo documento o sea el mismo PDF y ya digamos con cualquier programa con Adobe o lo que sea pueden proporcionarnos ese mismo documento con la traducción de cada materia nomás por decirle un listado al lado o algo así obviamente de español al inglés y ya nomás nos las proporcionan a nosotros y nosotros nos encargamos de verificar que obviamente la traducción sea correcta y ya se lo remitimos a las personas indicadas entonces no tiene que ser un proceso tan formal que digamos pero si requerimos mínimo la traducción de cada materia no es necesario traducir todo el documento ni mucho menos realizar la conversión de las calificaciones del sistema mexicano al sistema americano simplemente requerimos esa traducción de cada materia también los invito los invitamos con mucho gusto a seguirnos en las redes sociales que nosotros manejamos en las misiones internacionales en particular el canal de YouTube en el cual estamos metiendo mucho tiempo y atención para poder hacer videos que les puedan ayudar a entender estos procesos nuestra intención es seguir haciendo videos y eventualmente hacer muchos más en diferentes procesos pero también hacerlos en español para aquellos que quieren ver paso por paso cómo enviar una aplicación para nivel de licenciatura pueden irse al canal de YouTube que es ese y aquí está un video que dice How to apply via UA Futures si ustedes se van a ese video pueden ver paso por paso todas las pantallas para que puedan ver cómo se hace la inscripción para lo que son los programas de posgrados la aplicación aún no tenemos un video que sea paso por paso yo creo que está pendiente hacer eso más sin embargo la aplicación para ello se hace en otro portal que se llama Grad App si ustedes se van al sitio de grad.arizona y le dan apply now aquí es donde inicia el proceso pero igual el portal está muy está muy bien hecho y es fácil navegarlo también los invitamos a que nos sigan en digamos en las redes sociales lo que es nuestros este por ejemplo Instagram si nos vamos a Instagram es UA International Admissions ahí pueden ver un poquito de la actividad que nosotros tenemos también los invitamos a que nos sigan en el Twitter el Twitter sería twitter.com UA Int Admissions si ustedes se van a Twitter esta es nuestra cuenta oficial de Twitter donde también tenemos actividad los invitamos al canal de YouTube como les comentaba y también tenemos la cuenta que es de Facebook no tenemos un canal digamos solamente para personas en español pero si tenemos lo que es pues nuestro canal oficial que es igual UA International Admissions como la página de Instagram y aquí los invitamos a que nos sigan a que nos manden preguntas con mucho gusto los vamos a apoyar y Humberto voy a dejar aquí de compartir la pantalla para que compartas de nuevo la tuya donde está el documento en Word con los contactos por favor claro que sí de hecho tenemos una pregunta de José María Gastelum aquí para en el chat sobre las áreas de posgrado no sé si mientras comparto aquí el documento si le quieren dar seguimiento y mientras abres eso Nadia te gustaría platicar la cuestión de los transcripts para programas de posgrados cómo se maneja las traducciones que piden diplomas que conoces lo coméntanos sí nada más aquí quiero primero dar seguimiento a la respuesta digo perdón a la pregunta y luego hago dice a mí me ha gustado mucho la presentación tengo dos preguntas la primera es el IBT para posgrado específicamente para un doctorado y en el caso de las becas para colegiatura la primera colegiatura la paga el estudiante respondo rápidamente y luego doy paso a la información que me sugiere Luis compartir cada programa de doctorado hay un puntaje de inglés general que te pide el colegio de posgrados el colegio de posgrado es la página que les enseñaron hace un momento y es donde se podríamos decir donde se albergan todos los programas de posgrado y lo que yo llamo los requisitos generales para postular un doctorado ¿por qué les digo requisitos generales? porque cada doctorado va a tener otros requisitos adicionales específicos entre ellos puede ser el examen de inglés sobre todo en las áreas de ciencia e ingeniería el puntaje de inglés aumenta mi recomendación es volver a esa página que Luis les presentó buscar cuál es el posgrado el doctorado que deseas estudiar y ver cuál es el puntaje específico de inglés que te están solicitando respecto a la pregunta de que si el primer semestre lo paga el estudiante de posgrado eso depende depende de cómo tú empieces a administrar tu solicitud de admisión a la universidad de arizona compaginándola con el proceso de solicitud de una beca con asid o coesid como se conoce en sonora que quiero decir con esto que los procesos son individuales aunque nosotros tengamos un convenio con con asid o con coesid en este caso no tenemos ningún rol para ingerir en el proceso con asid es un organismo federal en el gobierno mexicano y ellos van a tener sus propias convocatorias por lo que generalmente y de acuerdo a mi experiencia un proceso para un estudiante de doctorado tanto para quedar admitido en la universidad de arizona como para poder alinear ese proceso con la postulación a su beca dura de seis meses a un año así que recomiendo que entre más pronto te empieces a familiarizar en el proceso de admisión de la uvei como en la postulación de las becas de con asid y ver cómo alinear los dos procesos es mucho mejor hay ciertas personas dentro de posgrados que te pueden ayudar una de ellas es busca dentro de la página del posgrado que deseas estudiar alguien que tenga el título de coordinador de posgrado el coordinador de posgrado a diferencia de México no va a ser un profesor casi siempre en México los coordinadores son profesores aquí va a ser una persona administrativa que conoce muy bien el proceso de postulación y que te puede guiar para cumplir con los requisitos y con las fechas estipuladas esa persona también te va a poder proveer de ciertos documentos adicionales que te piden con asid para la postulación de tu beca obviamente puedes mandarme un correo a mí si tienes alguna duda en el proceso con respecto a la pregunta que hacía Luis si la recuerdo bien Luis era con referencia a la traducción de documentos es muy parecido a lo que dijo Valeria incluso para los estudiantes de doctorado se recomienda platicar sobre esas traducciones con el coordinador de posgrados del posgrado al que te vas a postular o también si ya tienes un profesor que va a ser tu asesor de tesis el mismo profesor de tesis si es bilingüe puede hacer esa traducción a mí me ha tocado incluso estudiantes que acuden al departamento de español y hay servicios gratuitos dentro de la universidad de Arizona para hacer esa traducción pero si vienes de una universidad por ejemplo hay muchas universidades como la Unison como el Leedson como el Tete Monterrey la Salle que ellos ya tienen centros de inglés como segundo idioma ellos ofrecen servicios gratuitos para hacer la traducción profesional de esos documentos o en el caso del TEC de Monterrey la misma oficina que expide los documentos de transcript te hacen ya las traducciones solo tienes que pagar una cantidad módica por esa traducción así que cada vez nuestras universidades mexicanas están mucho más avanzadas en ese aspecto es cuestión de que preguntes en tu universidad antes de que empieces a indagar sobre algún servicio que ofrezcamos aquí en la UOV o empezar a hacer la traducción tú personalmente no sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a posgrados excelente gracias Nadia si por favor no sean por favor háganos preguntas en el chat o verbalmente Manuel Espinoza coméntanos quita el mood por favor cuál es tu situación quieres aplicar ya estás admitido recuérdanos un poquito mi situación ya fui admitido a la universidad de Arizona desde febrero entonces ahorita estoy completando mi proceso de admisión estoy esperando las fechas de los exámenes del SAT aquí en Hermosillo para poder aplicar a más becas internas y también ando aplicando a la de la Comisión Sonora Arizona excelente te invitamos a seguir en contacto con V&A obviamente con los compañeros ahí en el cuartel militar este también obviamente lo que es Tucson pues hay está la universidad de Arizona pero nosotros también obviamente platicamos de nuestra institución de hermana que es el colegio Pima el Pima Community College también nosotros platicamos y recomendamos tomar esa opción también es posible muchos estudiantes toman la opción del Pima puesto que el Pima ofrece pues también lo que son programas académicos programas de educación vocacional este y el Pima también puede ser una opción para aquellos estudiantes de licenciatura que les gustaría quizás potencialmente iniciar una experiencia académica también está el colegio Pima seguramente V&A recibe muchas preguntas también del Pima ahí en lo que es el Center of Education USA también es una opción a considerar puesto que el Pima es una excelente institución una de las diferencias del colegio comunitario como el Pima es de que pues la experiencia académica es un poco diferente en cuanto a no se siente tanto un ambiente universitario es un poco diferente digamos el ambiente pero también puede ser una opción para aquellas personas que quizás la cuestión económica de lo que cuesta la universidad de Arizona puede ser un factor también es una opción entrar al Pima por ejemplo estudiar dos años lo que es el tronco común y eventualmente transferirse a la universidad de Arizona hay convenios de admisión directa este es una excelente opción este también considerar el Pima obviamente nosotros nos gustaría nos encantaría que entraran directamente a la universidad de Arizona pero en la cuestión de Tucson aquí también está la opción del Pima Community College también es una opción a ustedes para considerar y de hecho lo que es la comisión sonora Arizona la beca en mi entender viene y me podrá corregir en mi entender son 20 plazas para la universidad de Arizona y 10 plazas para la universidad norteña como dijo Humberto el Northern Arizona y son 50 plazas para los colegios comunitarios en todo Arizona entonces hay muchísima oferta nosotros nos encantaría que hubiera 500 becas 500 plazas es mi sueño que los gobiernos pudieran hacer ese cambio para poder de todos para poder dar más apoyo yo yo lo personal yo estudié en el Pima yo estudié dos años en el Pima y luego me transferí a la universidad de Arizona es una muy buena opción creo que Humberto también tuvo esa experiencia y es una opción para considerar no tengan miedo no se asusten tenemos contactos también en el Pima que les pueden ayudar pero eso también quería yo añadir en la cuestión de tenemos todos los niveles tenemos colegio comunitario licenciaturas posgrados maestrías y doctorados certificados también están los programas por internet que ahora la universidad de Arizona ofrece a través de online.arizona.edu también hay lo que son los programas por internet también es una opción y algo importante recalcar es el hecho de que la universidad de Arizona es considerada por muchos estudiantes de todo el mundo por el hecho de que es muy fuerte en muchas ramas en ingenierías en ciencias en negocios en leyes de hecho la universidad de Arizona es la primera y la única creo aún que lanzó una licenciatura en leyes puesto que en Estados Unidos lo que es medicina y leyes son programas considerados de nivel de posgrado pero ahora la universidad de Arizona lanzó hace como cinco años la primera y la única licenciatura en leyes la cual pues es una excelente opción también que ofrecemos en la universidad de Arizona háganos preguntas por favor si cualquier duda cualquier pregunta que tengan adelante por favor confianza si gustan la pueden escribir en el chat o pueden desmotear los micrófonos para que la hagan de manera verbal y también quisiera agregar que en la cuestión como comentaba Luis la oferta única académica que tenemos aquí en la universidad de Arizona está pronto a lanzarse un programa de maestría bilingüe en periodismo entonces eso también puede dar una idea de cómo la universidad de Arizona está considerando cuáles son las necesidades de la mega región que es el concepto que maneja los gobiernos Arizona Sonora y cómo te pueden empezar a capacitar y a dar esta oferta académica para que realmente puedas ser productivo en esta región entonces este es un comunicado que la persona que está diseñando este programa de maestría me pidió que compartiera con ustedes Excelente dato Nadia ¿no sabes para cuándo más o menos quieren inaugurar el programa? Tengo entendido que va a ser para la primavera del 2021 de hecho la maestría ya tiene un fondo de lo que nosotros conoceríamos en México como la vicerrectoría académica esta profesora viene de una universidad de California donde ya implementó este programa y la universidad de Arizona se la trajo acá para hacer este otro programa bilingüe ahorita también quisiera aprovechar para decirles a los estudiantes que están tal vez a punto de entrar en licenciatura pues nosotros tenemos ya 14 años manejando un programa del verano de la investigación para estudiantes que estudian la licenciatura en México o en otros países de América Latina este año desafortunadamente tuvimos que tomar la dolorosa decisión de cancelarlo sin embargo hay muchos estudiantes sonorenses que han venido a este programa alrededor de más de 100 estudiantes sonorenses apoyados por sus universidades locales ahí en Sonora y este programa lo han utilizado para hacer un camino mucho más fácil para postularse a una maestría o a un doctorado más del 99% de los egresados de este programa han quedado admitidos a un posgrado y de ese 99% el 20% ha regresado a la Universidad de Arizona con una beca de Conacy o algunos becados por la facultad que los va a recibir aquí en la universidad todos los que estén cursando alguna licenciatura les quede todavía unos dos o tres años piensen en la posibilidad de postularse a este programa de investigación sé que también la oficina de créditos educativos y becas del gobierno de Sonora ha apoyado a algunos de estos estudiantes sonorenses y esta es una vía fácil también para postularte a un posgrado excelente muchas gracias doctora Álvarez pues háganos más preguntas por favor por chat o verbalmente con mucho gusto las contestamos nos quedan unos 15 minutos ya en esta sesión esperamos les esté gustando que sea de mucho provecho les comparto también aquí lo que es el directorio de contactos en la oficina de admisiones internacionales si le damos un clic aquí donde está Humberto este fierro aquí fierro Laredo si le damos un clic aquí pueden ver el contacto de Humberto y pero la la cuestión que les quiero apuntar les quiero recalcar es de que usamos whatsapp Humberto usa este whatsapp para ayudarles a todos ustedes especialmente en español entonces por favor apunten a ese teléfono también usamos el whatsapp para apoyar a los estudiantes con cualquier duda cualquier pregunta alguna pregunta creo que tenemos una pregunta aquí de Bania Ledesma Bania que tal este llegó tarde y tiene preguntas acerca de Conacyt Nadia no sé si quieres darle un poco de información que ya sé que ya la dimos pero al igual para no más repetirlo un poco para Bania ok Nadia no sé si siga con nosotros es posible que Nadia aquí estoy aquí estoy con ustedes nada más que tuve aquí un problema técnico déjenme ver la pregunta que nos hacen este si nos dan Conacyt para doctorado podemos pedir también Fanny esa es una muy buena pregunta si les dan fondos de Conacyt para cubrir la colegiatura tienen que considerar que la beca Conacyt no es retroactiva es decir si tú no la utilizas en el tiempo que tienes el beneficio del pago de colegiatura la vas a perder mi recomendación es y yo fui becaria Conacyt y tuve también apoyos adicionales a través de la Universidad de Arizona mi recomendación es que si tienes tu beca Conacyt para pago de colegiatura solo aceptes apoyo económico de tu departamento en la Universidad de Arizona o de la Universidad de Arizona siempre y cuando no sea una cantidad que te pida exclusivamente asignarla al pago de la colegiatura si la asignas al pago de colegiatura como lo comenté anteriormente vas a perder el beneficio de la beca Conacyt actualmente el gobierno federal de México está siendo mucho más estricto en las regulaciones de las becas Conacyt hay una ventaja que pudieras tener y esto es muy importante y a veces dentro de nuestra cultura mexicana no lo sabemos porque cuando somos estudiantes de posgrado en México nos manejamos un poco distinto la cultura de la educación superior es diferente aquí un estudiante de posgrado se considera prácticamente como una persona que está trabajando la universidad es una universidad de nivel 1 en nivel investigación lo cual quiere decir que desde el primer año desde el primer semestre sobre todo los estudiantes de doctorado que entran a su programa tienen que estar trabajando y preparándose en todo lo que tiene que ver la investigación entonces tú dentro de la beca perdón de la visa con la que vas a venir a este país al ser estudiante de doctorado si puedes postularte para hacer programas que te van a pagar por horas y pueden ser programas relacionados dentro de tu área de estudio entonces eso es la estrategia que yo más recomiendo pero si te van a dar una beca se llaman fellowship o se llaman scholarship que muchas veces van a tener la limitante y te van a pedir que ese dinero solo lo utilices para cubrir tu colegiatura no te recomiendo ni postularte ni aceptarla acepta aquellos beneficios económicos llámense becas premios que van a hacer cantidades en efectivo y que tú vas a poder hacer uso de esas cantidades en efectivo ya sea para cubrir gastos de vivienda manutención libros computadoras etcétera pero nada que tenga que ver con tu colegiatura mientras seas becario con así excelente doctor muchas gracias este alguna otra pregunta por chat quien sea con mucho gusto la respondemos yo tengo una pregunta si Manuel si aparte de la licenciatura o sea cuáles son las oportunidades para si queremos meter un minor así por ejemplo yo quiero estudiar no sé licenciatura en ingeniería civil y me interesa un minor en finanzas cómo funciona ese proceso Valeria nos apoyas en responder eso por favor sí claro que sí Manuel entonces dijiste que quieres licenciatura en ingeniería y un minor en finanzas ¿no? entonces sería trabajar cada cada carrera de cada colegio tiene lo que les llaman academic advisors para sus estudiantes entonces sería platicar con tu academic advisor dentro del colegio de ingeniería para que te puedan guiar en cómo o sea tendrías también un advisor en el colegio de negocios para lo de finanzas pero es muy importante trabajar con los dos juntos porque y más en este caso que las dos carreras no necesariamente son dentro de la misma rama para ver si hay ciertas clases que se puedan te puedan dar créditos en las dos cosas para que no no te extiendas más del tiempo necesario o o sea los hay personas que te van a ayudar a coordinar pues adecuadamente entonces esos serían tus academic advisors si puedes puedes tener hasta dos minors o puedes tener a lo que le llaman hacer double major que sería estudiar dos dos licenciaturas al mismo tiempo o sea la universidad de Arizona da mucha facilidad para hacer eso entonces es simplemente coordinarte con las personas que se encargan de las cuestiones académicas dentro de tu colegio y para el double major perdón para el double major tienes que pagas de cuenta dos veces la carrera o es el mismo tuition todavía no sería el mismo tuition entonces lo único que a veces puede pasar con los double majors es que si no son dentro de las mismas ramas por ejemplo si buscas una lo que le llaman bachelors of arts y es una licenciatura que en arte se podría decir pero eso incluye más bien las ciencias sociales las humanidades y eso pero es el término que usan aquí y de ahí está el bachelors of science que incluye las carreras como ingeniería o sea todas las ciencias fuertes se podría decir entonces si tú decides que quieres hacer double major en un bachelors con un bachelors of arts y otro de ciencias puede ser que ahí a lo mejor va a ser más difícil obtener clases que llenen los requisitos de las dos cosas entonces puede ser que te puedas extender un semestre más entonces tú pagarías pues ese semestre adicional pero en sí si tú terminaras dentro de los cuatro años no hay ningún costo adicional yo fui double major mis dos carreras fueron bachelors of arts entonces terminé en el tiempo adecuado y no se me cobró ningún costo adicional algo que me gustaría agregar gracias Valeria muy buena pregunta Manuel es la cuestión económica obviamente muchos estudiantes preocupa y con razón puesto que puede inquietar digamos cuando se ven las cantidades de cuánto cuesta la universidad de Arizona más sin embargo la universidad ofrece muchos apoyos para la cuestión económica obviamente las becas como comentaba para nivel de licenciatura este año para los estudiantes de primer año para el fall 2020 para agosto 2020 la beca máxima es de 35 mil dólares también tenemos planes de pago para estudiantes que quieran hacer planes de pago en los semestres también tenemos lo que es el guaranteed tuition garantizamos que la colegiatura no va a subir en el plazo de cuatro años o sea ocho semestres consecutivos que los estudiantes estén inscritos pues en la universidad y también el costo de vida realmente en Tucson es muy accesible la ciudad de Tucson fue catalogada como la ciudad más accesible económicamente en todos Estados Unidos en 2016 de acuerdo a la revista Inc Magazine muchas veces a lo mejor no cuadra mucho lo que cuesta y la realidad pero la manera por lo que pasa eso es de que nosotros hacemos una estimación de gastos digamos la más alta posible que pueda ser para los estudiantes pero realmente lo que terminan pagando ya sea viviendo en apartamentos o por su cuenta en mi opinión sí es menos porque el costo de vida en Tucson es más accesible por ejemplo el promedio de digamos de la renta mensual más o menos para un estudiante más o menos es como 500 dólares comparado cuando los estudiantes quieren considerar por ejemplo California o Nueva York o otras partes de Estados Unidos donde es carísimo lo que es el costo de vida Tucson ofrece esa ventaja que el costo de vida es muy accesible además de que el costo de transporte es bajo también puesto que la ciudad no es muy grande en la ciudad hay más o menos medio millón de personas y pues la cuestión económica es muy favorable puesto que también está el colegio Pima como lo comentamos pero a nivel de licenciatura tenemos este pues como comentaba las becas muy importantes más preguntas por favor tenemos otra pregunta y de una vez les recuerdo si pueden nomás ahí cualquiera que tenga una pregunta si la puede escribir en el chat nomás para ya dentro de unos 7 minutos aquí terminar la presentación y pero a la vez obviamente alcanzar a contestar sus preguntas leo la pregunta de Pablo Vázquez Pablo buenos días buen día soy Pablo Vázquez Morado y terminé mi carrera en ingeniería química en diciembre pasado mi pregunta es cuando puedo empezar mi proceso de admisión a posgrado yo quiero empezar ya existe el programa de research assistantships y por último con quien de ustedes me puedo dirigir para tener una guía más personalizada saludos Pablo Pablo que carrera te gustaría estudiar digamos un posgrado que comentaste la que terminaste pero tienes una idea de cual quieres estudiar para maestría o doctorado a ver si nos comenta Pablo ahí en el chat mientras nos comenta le recordamos que ahí ya tenemos la respuesta en la misma área si mira Pablo no necesitas esperar mucho mi recomendación es nuevamente que te vayas a la página de posgrados busques el doctorado la maestría en química también existe ingeniería ingeniería química la universidad de Arizona es una universidad interdisciplinaria puedes incluso tal vez encontrar otros posgrados que den el enfoque de investigación hacia el área de química que tú quieras estudiar entra a la página busca la información sobre cuáles son las fechas de postulación es muy importante que lo hagas aquí no existe un calendario general de postulación para programas de posgrado cada programa de posgrado va a manejar sus propias fechas algunas las hacen de manera semestral otras las hacen de manera anual en el caso del colegio de química no sé si lo sigan haciendo pero hace algunos años tuve un estudiante y es una competencia les hacen una especie de retiro donde los postulantes tienen que participar en diferentes actividades académicas y sociales entonces es muy importante que como lo comenté anteriormente tú puedas identificar la información y escribirle un correo electrónico a la coordinadora de posgrados si hay programas de asistencia ya sea de investigación o de enseñanza pero no es una convocatoria general que publiquen las facultades o los departamentos últimamente por recortes presupuestales ese tipo de apoyos económicos que van a ser trabajar en tu área y a cambio te pagan la colegiatura te dan un estipendio mensual para manutención y te cubren tu seguro de gastos médicos generalmente son oportunidades que tú mismo tienes que buscar a través de platicar con profesores que pueden ser tus posibles asesores de disertación o de tesis como le decimos en México y con el departamento en sí entonces vuelvo a insistir ser un estudiante de posgrado sobre todo de doctorado en una universidad de investigación como la universidad de Arizona es prácticamente buscar trabajo entonces mi recomendación es toquen puertas escriban correos a sus departamentos si tienes alguna duda específica de cómo dirigirte cuál es la cultura de entrevista con los profesores cuestiones que no estamos o no las tenemos nosotros en México o las manejamos de forma diferente con mucho gusto me puedes escribir un correo electrónico ya lo puse en el chat y puedo contestar otras preguntas específicas perfecto Nadia muchas gracias ahí no más para agregarle un dato a los que acabas de comentar y nuevamente para recordarles a todos los que están aquí con nosotros es que si obviamente hay muchas personas con las que se pueden dirigir y a veces pues es un poco confuso encontrar a la persona indicada con quien se pueden comunicar entonces nosotros con mucho gusto si gustan nos pueden escribir a nosotros directamente primero y ya de tal manera nosotros hilamos la conversación de ustedes con las personas indicadas dentro del departamento o la carrera en cuestión ya de tal manera hasta como que ya saben directamente establecemos entablamos esa conversación entre ustedes y la persona asignada en la carrera Manuel ¿cómo fue tu experiencia aplicando a la universidad? cuéntanos ¿se sientes contento? ¿se te hizo fácil? ¿qué se te hizo? me siento me siento muy contento la verdad y se me hizo todo en ningún momento batallé yo me la imaginaba un poquito más complicada porque en México no es muy común que contemos con un con un guidance que te esté ayudando pues con tu proceso de admisión entonces esa facilidad que la universidad de Arizona nos da el que yo estuve en contacto con Humberto el que me estuvo ayudando con mi proceso de admisión entonces eso me facilitó muy fácil todo la utilización de las plataformas los documentos que me faltaban y fue muy muy inmediato todo ¿y cómo te enteraste originalmente de la universidad de Arizona? Manuel pues desde desde que soy desde que soy un niño desde tercero de primaria siempre he sido fan de la universidad de Arizona y si te enseño mi tarjeta Wells Fargo si vas a ver la de Arizona desde desde que tengo cuenta bancaria siempre he sido fan de la universidad de Arizona y pues fueron a para completar para llenar las dudas que teníamos fueron a mi escuela Humberto y Winston Brown de Pima entonces hasta ahorita no tengo dudas gracias gracias aquí tenemos dos preguntas en el chat comenzamos con la de Cristal Samaniego Cristal buenos días buen día soy Cristal Samaniego ciudadana americana pero estudié mi licenciatura en la universidad de Arizona y actualmente resido en el museo también puedo aplicar para alguna scholarship no sé si le quieran de seguimiento yo igual también puedo contestar pero para contestar tu pregunta sí básicamente así es es para o sea me imagino que su pregunta es para posgrado ¿verdad? quiero pensar que sí ok si es para posgrado sí y mi recomendación sería la que siempre le doy a mis estudiantes ¿cuál es tu ¿cuál es tu plan de carrera? si te quieres si quieres estudiar un posgrado en la U of A y regresarte a México mi recomendación sería que solicites una beca con ACID eso te va a dar mucho más prestigio y cuando regreses a México prácticamente automáticamente te puedes postular al Sistema Nacional de Investigadores de México si tu plan es regresar a la Universidad de Arizona y hacer carrera en Estados Unidos mi recomendación es que busques becas para estudiantes de minorías de posgrado últimamente han aumentado muchísimas de esas becas y esto en resumen es tomar ventaja en caso y estoy suponiendo que fuera ciudadana tanto de Estados Unidos como de México entonces si puedes pero mi recomendación ya para nivel posgrado es visualizar cuál es tu plan de carrera y dependiendo de tu plan de carrera es el tipo de beca que yo te recomiendo Nadia y nada más para agregarle a eso el FAFSA sigue aplicando para posgrados ¿así es? ¿Perdón? El FAFSA ¿cuál es? El FAFSA sería lo que es el portal para la digamos para la aplicación para ayuda económica Sí miren en el nivel de posgrado les voy a decir algo que muchas veces tanto en México como en Estados Unidos no sabemos créanme que hay becas inimaginables de tal manera que tú puedes estudiar tu maestría y tu doctorado sin gastar un penny un peso de tu bolsa somos miles miles de personas que lo hemos hecho puede haber becas tan específicas como decir mujer de origen mexicana primera generación en su casa que estudia un posgrado en química cuántica hay becas tan específicas la cuestión es buscarlas muchas de esas becas vuelvo a insistir no son una convocatoria abierta sino que muchas veces te las van a ofrecer o las vas a buscar a través de las entrevistas y las interacciones que tengas con la facultad y con los profesores y con el departamento donde te estás moviendo algo muy interesante que sucede en este país en Estados Unidos y sé que el TEC de Monterrey y lo menciono no porque me gradué del TEC sino porque el TEC siempre generalmente está un paso más avanzado y ya lo está haciendo el TEC está adoptando la cultura que tenemos en las universidades estadounidenses donde muchas veces hay personas que te postulan a premios o tú te puedes postular un premio económico donde ese premio reconoce no sólo tu desempeño académico hablando en cuestión de calificaciones sino también el ejercicio de lo que tú estás haciendo como un futuro doctor o como un futuro maestro o como un futuro ingeniero en el caso de las licenciaturas en mi caso yo gané bastantes becas algunas me postulé y a otras me postularon mis profesores desde cantidades pequeñas como 100 dólares hasta cantidades mucho más grandes que me ayudaron a cubrir gastos para ir a conferencias o para comprarme una computadora etcétera la cuestión aquí es ser muy proactivo los estudiantes de licenciatura lo tienen que hacer pero los de posgrado tienen que ser todavía mucho más proactivos para poder estar buscando esas becas y de hecho en la página de la Universidad de Arizona para posgrado si nos regresamos a grad.arizona.edu y en la sección de recursos si le damos un clic donde dice Future Students si le damos un clic los lleva a este portal y aquí pueden evaluar toda la información y además hay un punto aquí que dice Funding Tips para financiamiento para digamos cobertura económica y la Universidad Arizona ofrece diferentes recursos como buscadores para las becas y todo eso si le damos un clic donde dice Funding Opportunities este ese es un buscador que existe y también para los estudiantes que son admitidos también hay otro portal que se llama el Scholarship Universe este este también es como otro portal este que me parece creo que se enfoca en becas no me acuerdo si internas o externas a veces me confundo eso pero a lo que voy es hay buscadores este para pues este tipo de oportunidades ¿no? Perfecto Luis aquí tenemos otras preguntas la primera pregunta es de Vania ¿qué recomendación das en cuanto a tiempos de aplicación? yo quisiera irme en el Spring del 2022 ¿se recomienda aplicar de una vez al programa y diferir en caso de ser aceptado o aplicar hasta que vaya a ir? ¿estás hablando de posgrados o de licenciatura? bueno me imagino que en cualquiera de los casos creo que el Spring del 2022 independientemente de que si es una licenciatura o un posgrado a lo mejor y quizás al menos de que me puedan corregir pero debería ser a lo mejor es demasiado pronto para empezar el proceso de evaluaciones ya en el área de posgrados si obviamente ya como que conlleva un tiempo más largo de espera sobre todo los trámites que tienes que aventar entonces sí recomendaríamos ya como que con más preparación si estamos hablando de licenciaturas el Spring del 2022 por lo general recomendaríamos que empezaras el trámite o sea lo que viene siendo solicitar admisión la beca los puntajes de exámenes etcétera como alrededor de digamos agosto del 2021 ya empezar ese trámite y obviamente se te da prioridad a la hora de ya que quede todo el proceso digamos la solicitud completa ¿qué programa Bania quieres en doctorado? ya vi aquí que pusiste doctorado lo pregunto puesto que una vez entrando al buscador de programas siempre es importante corroborar una vez que le das un clic en el programa corroborar si el programa de posgrado te da la opción de entrar en agosto y en enero o solamente en agosto o solamente en enero por lo general muchos de los programas y la doctora Álvarez me puede corregir muchos de los programas a veces en posgrado solamente puedes entrar en agosto es correcto este está comentando que quiere el posgrado en lingüística antropológica probablemente lo podemos encontrar bajo antropología quiero pedirles una disculpa tengo otra actividad este en agenda sí tengo otra actividad en mi agenda por lo que me tengo que desconectar para poderme conectar a otra reunión pero se quedan en muy buenas manos este estoy muy contenta de participar en este tipo de sesiones muchas gracias por ser tan proactivos por hacer tantas preguntas y pues les agradezco a mis compañeros de admisiones por haber organizado esta sesión en tan poco tiempo y también a nuestros colegas de los programas de apoyos económicos allá en Sonora pues quedo atenta a cualquier correo adicional que ustedes tengan y los dejo en muy buenas manos que tengan buen día y buen día gracias 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 doctor Álvarez encontrando Bania este el programa que te interesa se llama Anthropology and Linguistics un doctorado aquí encontrando la página este es el sitio web podemos ver que el departamento digamos de lingüística es el que lo maneja es linguistics.arizona.edu la doctora la doctora Álvarez recomendaba siempre que los de los contactos principales para posgrados una persona muy importante es el Graduate Program Coordinator aquí podemos ver que es Stephanie Ann Amado al darle click ahí puedes ver el link y el teléfono como comentamos el rol de Valeria de Humberto y un servidor es ligarlos a estas personas puesto que nosotros nos especializamos en admisiones internacionales para el nivel de licenciatura y la idea principal para el nivel de posgrados es de que no está estandarizado el proceso puesto que está involucrado el Graduate College y también está involucrado los colegios para estos programas pero una vez dada esta información se puede ver todo lo que se ocupa para los procesos de admisión para los programas de posgrados por lo general se pide una aplicación el pago de la aplicación cartas de recomendación de profesores o el empleador también una carta de interés también a veces exámenes propedéuticos como el GRE el GMAT o ese tipo de exámenes más el digamos algún examen de inglés el TOEFL o el IELTS más quizás alguna otra cosa que el programa pide en este caso se pide un 3.0 por ejemplo una carta de interés un writing sample también se pide el GRE por ejemplo es opcional no es requerido para el doctorado o esos programas también se habla del nivel de inglés también se habla de las cartas de recomendación que se pide y al fondo también pueden observar para este programa en específico repito para este en específico las fechas límites de inscripción de hecho son las mismas para estudiantes internacionales y domésticos que en este caso es el 15 de diciembre y este programa no ofrece lo que es la admisión condicional la admisión condicional es un tipo de admisión que admite estudiantes que les falta el inglés los admite de manera condicional una vez entregando el puntaje necesario de inglés los estudiantes ya son formalmente y completamente admitidos más preguntas por favor tenemos una pregunta de Antonio Montes Antonio buen día buen día las becas se pueden otorgar al principio de la carrera o después de determinado tiempo en la carrera a ver vamos a es nivel de licenciatura o posgrado Antonio Montes donde está la una pregunta si soy residente del proceso de admisión a un posgrado donde está la pregunta de la persona Montes perdón no la veo Humberto no no dijo si es para licenciaturas o para posgrado nomás estamos esperando la respuesta ah bueno entonces una pregunta si soy residente el proceso de admisión a un posgrado ya no sería para admisión internacional sería elegible para becas del COESIT este según lo que comentó la doctora Álvarez en mi entender sí Valeria no sé si tú tienes otra idea para la pregunta de Víctor sí no sé si al momento de ser residente si serían elegibles todavía para para la cuestión de COESIT pero como residentes si son residentes estadounidenses que me imagino que a eso se refiere Víctor serían elegibles para becas que tengan fondos federales en toda la excepción de la palabra una persona que es residente o sea que cuenta con el green card aquí en Estados Unidos como que inician toda la excepción de la palabra se les considera como si fueran ciudadanos no ciudadanos americanos pero sí califican para lo que viene siendo becas la mayoría de becas de entrada califican para el FAFSA el FAFSA para aquellos que no saben es el formulario que utiliza el gobierno de Estados Unidos para ver qué tanto apoyo económico le puede proporcionar a sus alumnos para poder realizar sus estudios no tiene ningún costo en lo absoluto por lo cual sí recomendamos a las personas que cuentan con la ciudadanía americana solicitar este formulario llenarlo y después de digamos unas dos tres semanas obtienen respuesta en cuanto a qué tanto apoyo el gobierno de Estados Unidos les puede proporcionar a ellos para realizar sus estudios bien pues muy buenas preguntas como les hemos comentado las cuestiones de posgrados es un poco más complejo puesto que hay diferentes situaciones y hay muchos colegios y para nosotros es imposible memorizar todos los datos de cada programa por eso siempre impulsamos a la gente a que los busquen directamente en lo que es en la página esa lo que es grad.rlc arizona.edu y a partir de ahí buscar los programas evaluar la información y en base a eso apuntar preguntas dirigirlas a nosotros y buscamos respuestas vamos a seguir yo creo unas dos preguntas más aquí hay una pregunta de Sofía estoy en el mismo caso que Cristal pero para licenciatura aplico para ambos scholarships México y Estados Unidos me refiero me imagino que te refieres al hecho de que eres ciudadana de Estados Unidos en tu caso si estás aplicando para una licenciatura nuevamente como lo comenté a ti se te facilita mucho más no calificarías para la beca que manejamos nosotros para el área de licenciaturas es el Global Wildcat Award pero sí el hecho de ser ciudadana te da acceso a una infinidad de becas más entre prácticamente todas las becas que maneja la Universidad de Arizona tú calificarías para ellas obviamente las tienes que buscar número uno y número dos tendrías que cumplir con el requerimiento de cada una a lo mejor hay una beca que digo tiene ciertos requisitos en cuanto a exámenes que tienes que presentar a lo mejor el SAT y también por último hay que como les había comentado está el FAFSA el FAFSA es el formulario que puedes llenar en línea para ver qué tanto apoyo te pueden brindar para realizar tus estudios es completamente gratuito y al igual creo que también te dan la opción de llenar el formulario en español si se te facilita mucho más de hecho Luis tú que estás compartiendo la pantalla no sé si quieras abrir el portal nomás busca FAFSA en español y ahí el primer resultado debería ser obviamente el resultado indicado donde te lleva la información del formulario completamente en español ¿Sigue Luis con nosotros? Luis creo que Luis se desconectó bueno mira Sofía aquí te lo voy a poner yo déjame nomás compartir la pantalla para que puedan ver si llegan a ver la pantalla sí ok perfecto entonces lo que hacemos para aquellos que son ciudadanos de Estados Unidos vamos a buscar lo que viene siendo el FAFSA el FAFSA nuevamente para recalcar es el formulario que utiliza el gobierno para determinar qué tanto apoyo le puede dar a sus estudiantes para poder realizar sus estudios sería tan fácil como buscar FAFSA en español aquí está el primer resultado de hecho llenar el formulario FAFSA aquí está y esto es digamos es ajeno a la Universidad de Arizona no necesariamente se limita a nuestra universidad lo pueden utilizar para cualquier universidad dentro de Estados Unidos y al igual este portal los va orientando sobre cómo llenar el formulario completamente en español les va a pedir información de ustedes información de los papás los ingresos etcétera y ya en base a eso el gobierno de Estados Unidos dice de dos a tres semanas qué tanto apoyo te puede brindar ya sea con la forma de becas préstamos lo que ustedes gusten y al igual para las personas que son ciudadanos de Estados Unidos la universidad se maneja sus propias becas nomás tiene que buscar scholarships y aquí el primer resultado scholarships son las becas que maneja la Universidad de Arizona para sus estudiantes que ya son o sea ciudadanos de Estados Unidos o son residentes del estado por ejemplo si una persona que sea estudiante de primer ingreso sería este lo que viene siendo incoming first years and transfer tuition awards aquí le damos clic en learn more y aquí les dan las becas un resumen de las becas que se manejan para estudiantes y al igual con sus requerimientos en cuanto a los los puntajes que tienen que presentar muchas de estas sí requieren el SAT o el ACT pero puede ser puede que haya otras que a lo mejor no sean tan generosas o a lo mejor no ofrezcan tanto dinero y que no requieran este puntaje pero sí como te digo nuevamente para hacer mención el hecho de ser ciudadana sí te da mucho más beneficio que una persona que pues obviamente no cuenta que viene de fuera y no cuenta con esa ciudadanía estadounidense hola Luis sí una disculpa tuve un problema técnico pero ya estoy aquí de vuelta me metí en mi teléfono perfecto sí nada más estamos platicando aquí acerca del apoyo para personas que sí nacieron en Estados Unidos pero realizaron cruzaron sus estudios en México muy bien muy buenas preguntas obviamente hay muchas situaciones muy específicas como esa y digamos si no tenemos una respuesta completa hoy la buscamos y con mucho gusto la compartimos obviamente es muy común esa situación en la frontera o en México o en todas partes que haya ciudadanos americanos viviendo en México o viceversa ciudadanos que son residentes permanentes hay muchas situaciones pero la información existe y pues también se otorga más preguntas por favor sí aquí está el seguimiento de la pregunta de Antonio buen día las becas se pueden otorgar al principio de la licenciatura ahí está o después de determinado tiempo en la licenciatura la beca que manejamos nosotros o sea el Global Wildcat Award esta beca nomás se da al comienzo de la licenciatura de hecho se otorga antes de comenzar los estudios ya una persona por decir que ya está cursando en segundo semestre de la carrera lamentablemente ya no calificaría para esta beca por lo cual sí requerimos que esta beca se maneje o sea se solicite antes de cursar sus estudios aquí en la Universidad de Arizona nuevamente no requerimos otra aplicación por separado ya que la misma aplicación para solicitar admisión a la universidad o sea el programa de estudios se utiliza para determinar si la persona se puede postular para la beca de nosotros ahora ya estando digamos que en determinado caso de que la persona no califica para la beca que manejamos nosotros ya estando dentro de la carrera lo que normalmente recomendamos y esto va para todos es que mantengan mucho contacto con lo que como mi compañera Valeria el advisor o sea el consejero dentro de la carrera esta persona es una persona que obviamente a cualquier hora ustedes se pueden comunicar con esta persona para cualquier duda que tengan en cuanto a las clases que deben tomar a lo mejor ciertas actividades ciertas oportunidades entre estas becas apoyos económicos que a lo mejor existen dentro de ese ramo específico y por lo cual estas personas a la mayor brevedad les pueden informar en cuanto antes entonces si les recomendamos mucho que mantengan mucha comunicación con estas personas porque si los van a mantener tanto en cuanto a cualquier oportunidad que haya dentro del colegio de ustedes y aquí para para digamos reafirmar la información de cómo encontrar la tabla donde están las cantidades de las becas que estamos manejando para estudiantes de primer año o de pues de sí de primer año para este año para agosto 2020 como les comentaba se van a la página de admisión pueden ver mi pantalla se van se van todos a admisiones.arizona.edu admissions.arizona.edu le pican donde dice main menu y luego cost and aid y luego internacional y una vez ahí pueden ver lo que cuesta la universidad que ya lo cubrió Humberto en una diapositiva luego le damos un clic en global wacet award y aquí podemos ver diferentes categorías cabe recalcar que también tenemos becas para estudiantes que se transfieren por ejemplo estudiantes que vienen del Pima o de algún colegio comunitario tiene que ser colegio comunitario también tenemos becas no son tan grandes como estudiantes de primer año pero sí tenemos becas esperemos que continúen a futuro y ojalá las cantidades crezcan pero por ejemplo para estudiantes que son de transferencia este para el Fadoa Spring ofrecemos un máximo de 12 mil dólares para que hay requisitos obviamente pero la información principal que hemos platicado este es para los estudiantes freshmen que son del primer año freshmen global wacet award este que está aquí y aquí se puede ver la tablita como les he comentado el mínimo es de 2 mil dólares y el máximo es de 35 mil dólares para aquellos estudiantes que tengan un 4.0 más o menos del 98 para arriba o sea no es fácil pero que tengan puntajes del ACT o el SAT que pueden ver en esta pantalla si no tienen esos puntajes o cantidades pues entonces hay otras becas que son menores pero esta tablita les permite ver con claridad las cantidades ¿qué les ha parecido la presentación? ¿les ha gustado? ¿tengan más preguntas? muy completo está muy bien perfecto gracias Manuel este creo que ya no veo ya no veo preguntas aquí en el chat entonces creo que le podemos dar cierre pero al igual si tienen cualquier duda aquí nuevamente les comparto el contacto de cada uno de nosotros para si gustan lo que podemos hacer obviamente pueden enviar sus preguntas ahí mismo o a lo mejor se quieren comunicar con alguien dentro de las carreras de su agrado o al igual también podemos agendar lo mismo que estamos manejando ahorita mismo una sesión por Zoom o algo por el estilo donde podemos platicar uno y uno sobre cualquier duda que tengan ustedes con sus papás o digo de cualquier cosa no más normalmente para hacerles saber que estamos aquí para ustedes para darles cualquier tipo de asesoría cualquier tipo de aclarar cualquier duda que tengan inquietudes no saben a dónde ir o sea para eso estamos aquí y sí efectivamente nos asientan con toda la libertad de mandarlos cualquier correo y con mucho gusto los atendemos con esta situación que estamos viviendo ahorita obviamente queremos que se resuelva a la mayor brevedad posible pero sí estamos conscientes y ya estamos comprometidos que a lo mejor sí es algo de largo plazo pero al igual la universidad se está adaptando nos estamos adaptando a cualquier cambio obviamente estamos recibiendo informes a diario y si estamos implementando ciertos cambios para poder acomodar a nuestros estudiantes ya sea a lo mejor la entrega de clases en línea o cualquier otra cosa se nos está comunicando información nueva todos los días y entonces por ende pues sí nos estamos adaptando nos estamos comprometidos a trabajar con esta situación y hacer todo lo posible dentro de lo que nosotros se nos permita bien Ney te gustaría por favor repetir tu contacto y cómo encontrarte dónde recibir información ahí en las oficinas de Education USA ya para cerrar por favor sí claro que sí como bien dijiste Luis la asesoría que nosotros damos es gratuita puedes acercarte o puedes poner una cita como gustes y nos encontramos el centro se encuentra en la calle Guerrero entre Colosio y Sonora en el antiguo cuartel militar que es la subsecretaría de educación media superior y superior también en Hermosillo tenemos dos centros el segundo está en Imark Navarrete con Alfredo Alfredo Ornelas él también es asesor de Education USA y también nos puede ayudar excelente pues estamos muy contentos de que pudimos tener una audiencia en esta mañana estamos muy contentos de poderles dar la información como comenta Humberto queremos que todo se resuelva a la brevedad posible pero reiterarles nuestro compromiso para ayudarles para recibirlos para darles la bienvenida a la Universidad Arizona o el Pima Community College les damos la bienvenida para que se animen y hay becas hay información y sobre todo hay contactos para ayudarlas a ustedes personalmente también ayudamos por Whatsapp y con mucho gusto les ayudaremos muchas gracias por su por su atención a todos y en estos días estaré editando el video y grabarlo y lo voy a poner en la página de YouTube y les voy a compartir el video para que lo puedan ver otra vez y para aquellos que no nos pudieron acompañar muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias víbanos con cualquier duda y nos vemos a la próxima gracias gracias bye 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 bye